María Paz Ferreira María Paz Ferreira, más conocida como Miss Bolivia, es una cantante, compositora y una gran militante social. Contame los detalles del nuevo disco, ¿por dónde va? Salió hace poquitos meses, está flamante y es una continuación, un sucesor del disco anterior en la cuestión de la médula porque tiene los estilos de cumbia y hip hop como la plataforma de despegue hacia donde salgo a fusionar con otros estilos y también porque tiene contenidos mitad autobiográficos, mitad social-culturales. Me atreví a incursionar más la fusión y el diálogo con el folclore, con el pop, con la música electrónica, con el punk, que son estilos que no serían mi zona de confort, digamos. Creo que pude trascender un poco ese umbral y poder llegar a fusiones con esos estilos que no me imaginaba fusionar. Y te da miedo que se deshace la guerra. ¿Tiene algo autobiográfico, cagón? Sí, fue el primer corte en 2016 y sí, es un collage de personajes que pueden componer este perfil de un cagón que me pasó a mí, amigas, amigos y, bueno, compuse este monstruo, por decirlo de algún modo, que es un personaje muy común en nuestro círculo social en general. ¿Notas cambios como sociedad, digo, en tomar conciencia, en la lucha? Al principio lo tomé como para poder escribirlo, lo ficcioné como desde el lugar de la víctima y después dije, no, esto no es ficción, esto es autobiografía, porque cada vez que matan a una, me matan a mí. Entonces, estoy absolutamente habilitada para narrar y documentar estas cuestiones que son de carácter urgente y necesarias. También esa es pantera, creo que se diferencia de mi agua en ese aspecto, es más salvaje, tiene las garras más afiladas también, es más cortabochista y el otro era un gatito y este es como un felino más negro y más viejo. Vos sos psicóloga, terminaste la carrera, ¿qué tomás de esa carrera para tu otra carrera que es la música? Al principio me esmeraba por separar estas dos personas, ¿no? La psicóloga, la leída, la licenciada, lo académico, lo profesional y por otro lado, bueno, la intérprete, compositora, me pareció como una pérdida de tiempo y una esterilización no me sirvió, entonces resolví que en realidad con la música también se sana, se previene, se empodera, se fortalece y se hacen preguntas críticas. Creo que Miss Bolivia tiene de todo, tiene libro y calle, que son los dos lugares de donde mamé la información y mi saber hacer, ¿no? Que es absolutamente autodidacta y por ensayo y error y eso sí, me lo da la calle y después, sí, hay ciertas preguntas que me las hago también porque leí alguna cosa quizás, pero otras me las pregunto por las cosas que vi, las que me tocó vivir. Estuviste invitada a la mesa de Mirta, pero no cuento nada y vamos a ver el tape. La señora Miss Bolivia. Estos zapatos me los compré en once. Muy bueno. Este chupín es de mora mía, Natalia una amiga, esta remera es de feria americana, esta campera la compré también en un negocio de once. Estos anillos son del barrio chino que salen 50 pesos. Muy bien. Me pintó y me peinó mi amiga personal Mechi Moretó y a la gilada ni cabía. Contame, por favor, primero la experiencia y amé el look que tuviste. Y tenés que estar nueve a m medio ahí. ¡Ah! ¡No sabía! Yo fui porque probé sonido esa hora porque canté, pero... No, esa hora te la... Nueve a m domingo muerto. Altas bolsas. Sí. Acá. Pero... No, la verdad fue una experiencia muy interesante. A mí me resultó enriquecedor poder compartir una mesa y un diálogo con personas que piensan casi diametralmente lo opuesto a lo que yo pienso. Decime, bueno, te enamoraste, te casaste. ¿Cuál es tu concepto de familia, Paz? Por un lado, lo que cada quien pueda, ¿no? Y lo que cada quien quiera. Creo que es tiempo de cuestionar y desalmidonar algunas categorías que generalmente en los últimos siglos han servido a la dominación social. Estoy enrolada en un proceso de adopción en este momento también. El FLA del bombo, la perfo del bombo, jamás la compré ni me la fumé ni nada para creer en la maternidad, por ejemplo. No la necesité. Creo en la crianza compartida y comunitaria también. Sos muy cercana a la comunidad mapuche. ¿Qué opinión te merece todo lo que está pasando alrededor de los conflictos que hubo con el tema de gendarmería y que Santiago Maldonado no aparece? Bueno, la verdad que creo que la desaparición forzada de personas en periodos de democracia son indicadores de las dinámicas políticas y los diseños de políticas públicas que se eligen practicar, ¿no? Por un gobierno o una gestión. A mí me duele, es como te decía, con paren de matarnos. Si matan a una, nos matan a todas. Bueno, Santiago Maldonado somos todas y todos. ¿Cómo te preparás para el show de que vas a dar en La Plata? Bueno, estoy súper contenta y manija con esta presentación del disco Pantera porque la presentación de disco a mí me da la posibilidad de hacer un concierto con un recorrido de escucha que yo le propongo a la gente acompañarme y hacer una apuesta más jugada y desarrollada que muchas veces cuando toco a las 3 de la mañana a media hora realmente en una fiesta o en algún boliche no me permite llegar a ese nivel de despliegue. Y bueno, de ir a esta sala que también me gusta un montón. Sí, a la sala ópera. Che, ¿sabés qué? Esta entrevista por mí hasta acá. Mejor tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida. Mi vida ahora decido yo. ¿Qué pasó? Te recabió.